Ensenada celebrará mañana su aniversario número 215 de Fundación, con una serie de actos que estarán comenzando bien temprano, desde las 9 de la mañana en esta Plaza Belgrano, con lo que será el descubrimiento de placa, alizamiento del pabellón y la entonación de las estrofas del hindo nacional, para después pasar al Tedeun, en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced, y proseguir alrededor de las 10 y media de la mañana con el tradicional desfile cívico-militar por la calle La Merced. Los vecinos vienen con mucha alegría al desfile cívico-militar, que se practica, va a ser el día de mañana, jueves 5, y todos expectantes, todos para ver a sus hijos desfilar, a su club desfilar, también el atractivo que tiene ver desfilar a las Fuerzas Armadas, con equipamiento, hammer, tanques, en este va a haber algunas cosas nuevas que no hemos tenido en otros, así que no va a ser sorpresa para el día de mañana, pero con mucha expectativa, la gente realmente disfruta mucho este desfile. Y además, como parte de los festejos, el próximo sábado se estará llevando a cabo el espectáculo musical en el escenario montado en la calle Garay y Cabo Verde, con el espectáculo central del grupo uruguayo Maramá.